Hola, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy te enseño a trazar el patrón base de la espalda en la que utilizaremos nuestras propias medidas. Las medidas que necesitamos para sacar nuestro patrón base de espalda serían mitad de ancho de espalda, un cuarto de contorno de pecho, un sexto de contorno de cuello, largo de talle de espalda, altura de costado y altura de hombro. Una vez hemos comprobado que el papel que vamos a utilizar para trazar el patrón está derecho, pues comenzamos con el trazado. Empezaríamos desde una esquina, desde la esquina de la parte izquierda, marcando la mitad del contorno de espalda y un cuarto del contorno de pecho. Una vez tenemos esas dos medidas, bajamos y tomamos lo que es el largo del talle de la espalda. Con estos puntos de referencia, empezaríamos a hacer el rectángulo. En la parte donde hemos trazado el largo del talle de la espalda, volvemos a marcar la mitad de espalda y la mitad, o sea, perdón, y el cuarto de contorno del delantero. Y haríamos dos rectángulos. Esta medida corresponde a la mitad del ancho de la espalda y esta medida corresponde al cuarto del contorno de pecho. Desde este punto de mitad del contorno de espalda, subimos y marcamos directamente dos medidas. Una sería la altura de costado y otra sería la altura de hombro. Donde hemos tomado la medida de la altura de costado, vamos a trazar una línea que cruce el patrón. Volvemos a empezar al punto de inicio y medimos la sexta parte del cuello y marcamos. Y aquí bajamos un centímetro para darle profundidad. En este centímetro, en esta parte de aquí, lo que hacemos es que hacemos una línea curva que será nuestro escote de espalda. Y trazamos una línea que cruce desde la sexta parte del cuello a donde marcamos al hombro. Ya solo nos quedaría formar la sisa. Desde el punto de la altura de costado, subiremos un centímetro y haríamos nuestra sisa. Y así nos quedaría el patrón base de la espalda.